Y what up guys, gente como están, sean bienvenidos a otro video informativo de Dragon Ball China Verde 2 El día de hoy con la verdad que está de regreso el evento de rey de Topo, Dios de la Destrucción El mismo estará disponible desde ya hasta el próximo miércoles 6 de diciembre Todas las recompensas del evento están en la descripción del video Recuerden que para obtenerlas todas tendremos que hacer mínimo 50 mil de daño a Topo Para acceder al evento tendremos que ir a la esfera azul que está atrás de la zona de tiendas Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Sin más, espero este video les haya informado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!